Amigos del Podcast de la Máquina, como siempre aquí estamos, Adrián, Tito, Paco y también nuestro productor Ian Blanco con una sonrisota, aunque Ian es de los tuzos del Pachuca, ya poco a poco ha ido ganando un poco de cariño por Cruz Azul con estos Podcast de la Máquina y bueno, no hay mucho que agregar en relación al último y al penúltimo, quizá nada más exentando el asunto de San Luis, pero sí, esta vez todavía mejor, Adrián, Tito, saludos, un Cruz Azul de colección, el del 2024, un Cruz Azul que habrá de ser recordado por propios y extraños, entiendo lo del título, pero imaginen este semestre de fútbol mexicano sin la máquina, o sea, honestamente a los que nos ven de América, de Chivas, que le echan un vistazo al Podcast de la Máquina, los del Toluca, imaginen este semestre sin el fútbol que ha desplegado la máquina, sería un torneo, la verdad, bastante gris, pero bueno, Cruz Azul hace un campeonato espectacular, arrolla al Necaxa, la arrolladora máquina de Cruz Azul hace ver realmente insignificante al Necaxa, que tenía sus partidos buenos, sus partidos malos, qué manera de localizar los espacios de este Cruz Azul, qué manera de tener un adiestramiento, así como si fueran canes, o sea, todos están perfectamente capacitados para saber cómo se van a desplazar, cómo jugar cuando se pierde la pelota, porque esto es muy importante, jugar sin balón, y luego la lucidez que tienen para generar los espacios, el compromiso, se están divirtiendo con responsabilidad, o sea, es auténticamente una sintonía brutal la que manifiesta Cruz Azul, y bueno, pues ahora queremos el récord de puntos, Adrián Tito, aunque sea, los 41 puntos, se está haciendo la corrida numérica, y por ahí si ganas todo, si todavía te da para empatar contra Pumas, por ejemplo, eso te daría los 41 puntos que ya tuvo en algún momento Cruz Azul con Juan Reynoso, y me parece que León, ¿verdad? Por ahí creo que es el León. 2019. 2019. ¿Cómo viste, Tito, este partido de la máquina que dicen? Bueno, es que la gente se va del estadio en una plaza, en la otra, pero no con Cruz Azul, al contrario, los llenos son a tope, y ojalá desde este momento que Cruz Azul haga la labor con TUDN para que sean miércoles y sábados, miércoles y sábados, ¿no? Entiendo el tema del prime time en domingo, pero la gente de Cruz Azul se acomoda en miércoles y sábado. Vamos a presionar, Javi, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte, joya, ahí a ni a Paquito hasta el cielo, a toda la gente, por supuesto. Me gusta, Javi, porque hoy arrancaste tu plática, pero en ningún momento mencionaste a los refuerzos, que hay que seguir apuntalando, porque también el periodo de pase ya terminó. A ver, sí es más de lo mismo, es positivo lo de Cruz Azul otra vez. Ayer lo decíamos en la transmisión, Adrián, Cruz Azul ganó sin despeinarse, esa es la realidad. Parecía que estaba teniendo un día de entrenamiento la máquina en el terreno de juego. Y a diferencia, a lo mejor, de otros partidos, ayer para mí no tuvo el volumen de juego que tuvo en otros partidos, en donde pateaba 25, 30 veces a portería. Pero mira, la percepción que tenía justo recién mientras platicaba Javi, la quise volver precisa, tangible. Y iba a mencionar esta parte de lo contundente que fue Cruz Azul. En las primeras dos jugadas que llegó con claridad, no perdonó. Y ya hemos hablado de este tema de que cuando Cruz Azul, más allá del dominio que tiene sobre sus rivales, cuando llega golpea, a los rivales se le vuelve prácticamente irremontable, insostenible el partido, ¿no? Cruz Azul pateó 13 veces a portería, pero tres fueron al arco, los tres goles. Entonces eso nos habla de que cuando el equipo sale fino, se vuelve muy difícil para el rival, ¿no? Porque a la pelota no se la vas a poder quitar, porque por lo general siempre vas a jugar más en tu campo que en el campo de Cruz Azul. Ayer Necaxa empezó bien un ratito, el primer tiempo parecía que empezaba a generar alguna que otra situación, algún tiro de esquina. Le duró, ¿qué fue? Siete, ocho minutos hasta el gol de Alexis. Y después Cruz Azul lo manejó, dijo, bueno, ahorita te ataco, ahorita no, ahorita te espero un ratito a ver qué haces. Obviamente estuvo enfrente un rival que no sabe qué hacer con la pelota en los pies, ¿no? Y lo decíamos también, Adrián, ayer, un equipo que a pesar de que tiene buenos futbolistas y futbolistas de buen pie, cuando tiene la pelota en los pies se desespera, quiere lanzar, quiere jugar de manera directa, no quiere asociarse, ¿no? Pero también propiciado porque imagino que es el estilo que su entrenador aterriza día a día en los entrenamientos, ¿no? Entonces a Cruz Azul prácticamente se le brindó el partido para manejarlo, ¿no? A su merced. Y nos quedamos con esta sensación de que Cruz Azul sigue siendo el rival a vencer, de que Cruz Azul sigue, sigue cada vez, yo ayer lo decía en un tuit, sigue siendo más líder y más candidato que nunca. Por todo lo que ya mencionabas, Javi, porque hay otros equipos, siempre, nunca dejamos fuera de la ecuación de los candidatos a Monterrey, ¿no? Y Monterrey cae ayer en San Luis, digo, Cruz Azul también cayó. Tigres te da por ahí un partido bueno, por ahí un partido medio regularzón, dices, bueno, Tigres sí es un rival de jerarquía, complicado en liguillas, pero si ves con la dinámica que juega Cruz Azul y con la dinámica que juega Tigres, dices, bueno, me parece que Cruz Azul sigue siendo favorito. Toluca, en donde decíamos, bueno, el super Toluca con los superestrellas, con el superplantel, le pudo apenas rescatar un empate a Pumas en su cancha. Y nos podemos ir así con los diferentes equipos a los cuales podemos llamar candidatos. América, América también le costó un mundo ayer en León y termina rescatando el empate más por Pundonor que por claridad. Entonces, sí, pareciera que Cruz Azul es el rival a vencer, pareciera que Cruz Azul es más candidato, más favorito que nunca, pero el sistema de competencia es lo que hace que esas posibilidades para mí se reduzcan un montón. Si no hubiera este sistema de competencia, te diría, ya nos pueden ir dando la copa porque no veo cómo alguien le pueda jugar de tú a tú a Cruz Azul. Pero el sistema de competencia es lo que achica esas probabilidades y es, digamos, para lo que hay que prepararse, ¿no? Llegar de la mejor manera posible a la liguilla. Que muchas veces se dice, bueno, tienes estos picos de rendimiento en la temporada regular, perdón, no importa. Lo importante es que ese pico de rendimiento llegue en la liguilla, ¿no? En donde muchos equipos tienen la fortuna o la capacidad de encontrarlo. Lo que la gente dice, Adrián, y a lo mejor basándose en la historia, no sé cuántas veces, no sé qué tan abundante sea el caso, pero hoy los Cruz Azulinos están preocupados, digo, además de lo que ya explicó claramente Tito, ¿no? Que es otro formato y cambian las circunstancias. Te equivocas una noche y adiós. ¿Qué tanto le conviene o qué tanto no le conviene a Cruz Azul estar alcanzando tan anticipadamente la clasificación matemáticamente? Pero sobre todo es tu punto climático, futbolísticamente hablando, ¿no? O sea, porque luego hay equipos que llegan demasiado rápido y bajan. Y hay equipos que, pues ahí están, digamos, a la sombra de Cruz Azul ahorita, pero que pueden encontrar su mejor momento individual y colectivo justo cuando importa que es el momento de la liguilla, ¿no? Supongo que es una de las preocupaciones menores que puede tener un cuerpo técnico, ¿no? Porque al final del día ni modo que vayas deteniendo el caballo, ¿no? Pero sí creo que hay que hacer un trabajo específico como para pensar en la calma, en la confianza, en el escenario B, Z, J y seguirle dando vuelta. ¿Qué tal si ponemos ahora este por este lado por si me falta aquel? O sea, generar todavía algunas, digamos, pequeñas soluciones o tipo de respuesta para contingencias, ¿no? ¿Cómo ves esto de llegar tan rápido? Porque dicen que no hay que llegar primero a José Alfredo si no hay que saber llegar. ¿Cómo estás, Javi, Tito, Paco, Ian? A ver, hay una frase que me ha gustado mucho y a veces creo que están muy conectados, ¿no? Farabelli y Anselmi. Los dos lo dijeron tal cual, Anselmi la semana pasada, ayer Farabelli en una entrevista me la dio ayer pospartido y me dice, hay que sostener el rendimiento actual, ¿no? Mi siguiente pregunta fue ese, ¿es sostener o se puede elevar todavía más, ¿no? El nivel y me dice, a ver, siempre hay detalles por corregir, no existe la excelencia en los partidos, siempre hay detallitos, pero pues es prácticamente sostener este nivel, ¿no? O sea, tratar de mantenerse ya en este nivel porque Cruz Azul sabe que si sigue jugando así es el mejor equipo de la liga y que será muy difícil que alguien lo pueda frenar, ¿no? Entonces, algo que me gustó bastante también, y también lo dijo Jorge Sánchez, es que esta es una parte del torneo nada más, ¿no? Y así lo mencionaron, esto es solo una parte del semestre, es una parte del torneo, pero nada de esto va a servir si en la liguilla no terminamos redondeando las cosas, ¿no? Y lo tienen muy claro los jugadores de Cruz Azul, o sea, ven que pueden romper el récord de puntos, saben que ya anotaron los mismos goles que anotaron en el torneo de la novena, saben que es el mejor equipo del fútbol mexicano, pero tienen muy claro que nada va a servir si no se consagra con un título en diciembre, ¿no? Y me gusta que lo digan porque es el mismo compromiso y es la misma presión que creo que todo el entorno y de Cruz Azul tienen, ¿no? Que tiene que ser forzosamente el título en el mes de diciembre, así es que vamos a ver si lo pueden sostener, ¿no? El torneo pasado hablábamos de un bache más o menos en estas fechas que Cruz Azul había estado muy bien, cayó en un bachecito y luego cerró bien, ¿no? Ahorita en este en este torneo me parece que no ha habido ese bache, ¿no? Si bien el partido contra San Luis fue muy malo, se puede catalogar como un accidente porque rápido se salió adelante, ¿no? Entonces creo que además el calendario le ayuda a Cruz Azul a seguir sumando porque va a enfrentar a Puebla, va a enfrentar a Juárez, va a enfrentar a Santos y creo que Cruz Azul va a seguir sumando y tiene todo para ser líderes generales. Ayer individualmente me encantó la participación de Charly Rodríguez, por ejemplo, un jugador que había sido criticado, un jugador que habíamos mencionado que no estaba en su mejor momento. Ayer da dos, tres pases de una calidad espectacular, no solo la del gol de Farabelli, ¿eh? Hay un antes que le pone a Jorge Sánchez maravilloso, una pelota a profundidad por derecha espectacular, lo de Romo, la forma en la cual está jugando, lo de Farabelli, lo de Rotondi, lo decía el mismo Anselmi, es un jugador que ya tiene nivel de selección. Digo, no sé a quién quitar, ¿no? Porque la gente empezó de que, ¿y a quién quitas de la selección argentina? Pero Martín Anselmi dice, es un jugador de nivel de selección ya, ¿no? El mejor en su posición, tanto en defensa como en ataque. Yakumakis, que dio buen partido, salió molesto, ¿no? De la cancha, pero me parece que terminó dando un buen partido, lo de Nier. Es decir, creo que todos, ¿no? Individualmente ha sido impresionante. Y quiero, saliendo un poquito del tema, Javi Tito, nada más para comentar lo que la gente nos ha estado mencionando ahora en el estadio. Es impresionante el fenómeno del podcast. Ayer llegando, mucha gente ahí me abordó y me empezó a decir, no, gracias por el podcast y todo. Y nada más mandarle un saludo, porque es impresionante cómo nos mencionan desde dónde nos escuchan. Uno me decía, es que yo siempre lo pongo para ir al trabajo. Y otro me decía, una amiga me decía, la otra vez estaba yo en la casa y empecé a escuchar sus voces y dije, ¿qué onda? Mi hermano, mientras se baña, pone el podcast. Y este, mientras tal, entonces nos escuchan de todas formas en todos los lugares. Que me explique cómo hace para escucharlo mientras se baña, porque si cae la ducha, ¿cómo? Pone la bocinita, digo que no se tarde tanto en bañarse, ¿no? Pero pone la bocinita y mientras van a trabajar y en la noche y previo a dormirse, es impresionante. Entonces, mandarle un fuerte abrazo a toda la gente que se acerque y que siempre nos comenta Tito, Javi, que están siguiendo el podcast. Ayer me decían, ¿y quién va a ser el cuarto elemento que va a entrar? Y la gente ahí con la incógnita, que se esperen sorpresas. Pero parte del buen momento, también la gente lo redondea con el podcast de la máquina. Bueno, vamos a decir que ya casi logramos el fichaje del Chaco. Hemos tenido idas y vueltas por la llamada que tenemos que hacer, pero entiendo que él ya está en la voluntad. Nomás nos falta ajustar la comunicación, pero estamos muy cerca de que sea el Chaco y seguramente le va a encantar mucho más a la gente. Y vamos a crecer el contenido, vamos a crecer muchas cosas. Ahora vamos a potenciar con una alianza estratégica de gente que le sabe muy bien a esto. Así es que estén pendientes, ¿no? Pendientazos. Ahora, quiero detenerme en varios temas porque hoy sí estamos. Primero, el sol en el que está convertido Luis Romo auténticamente. O sea, es el cacique, es el líder, es el que le da otra dimensión de juego. Y creo que su llegada a Cruz Azul ahora está permitiendo que Charly Rodríguez entienda sus circunstancias, más allá de que se quede o no, respecto a su participación. Y por eso en los últimos partidos efectivamente vemos un Charly Rodríguez un poco más claro en cuanto al fútbol que tiene que desplegar. Me voy a detener en Farabelli porque la gente en redes sociales dice, ahí está Tito, ahí está Peláez, ahí está Larcón. Como que en los diferentes medios fuimos varios los que dijimos, pues cuenta trabajo un poco digerir lo que es Farabelli con la pelota, no sin la pelota, más allá de su inteligencia, de su capacidad para ver el juego, etc. Y lo que está mal, estaba mal. Lo que está bien, ahora está bien. O sea, no tenemos por qué no cambiar nuestra posición cuando el tipo tiene otro rendimiento. Pero no quiere decir Armón Javi, me das un paréntesis rapidito antes de que sigas. Fíjate que la percepción que teníamos es que Farabelli podía hacer más el torneo pasado y por eso llegaba la crítica, ¿no? Sí, es el tipo táctico, es el tipo que entiende al entrenador, es el entrenador que tiene Cruz Azul en la cancha. Queremos goles, queremos asistencias, queremos participación, más participación del futbolista, queremos volumen de juego. Es lo que está entregando hoy. Exacto. Entonces cerrados no estábamos. No, no, no. No, no. Yo creo que justamente no es que nos tengamos que disculpar, sino al contrario, tenemos que ratificar nuestros comentarios sobre un desempeño insuficiente de Farabelli con la pelota frente al marco que hoy ya tiene. Entonces está clarísimo que no tenemos, porque mucha gente te dice, ahí está, estaban equivocados. No, no estábamos equivocados. Hoy lo positivo se dice porque es un Farabelli mucho más trascendente con la pelota, pero bueno, claro que también yo creo que Anselmi lo sabía. O sea, Anselmi decía, este tipo me tiene que dar más, pero por lo pronto defendía este posible crecimiento con titularidades, aunque también terminó por no cerrar algunos partidos, ¿no? Bueno, Romo, Farabelli, Rotondi. Yo quiero detenerme del asunto de Rotondi porque a Rotondi no lo trae, ya lo sabemos todos. Anselmi, ya está, llega con Diego Aguirre. Y si es cierto, también no estábamos equivocados. Hay un Rotondi impreciso, dubitativo, distraído, digamos que muy, muy de impulso, ¿no? En una época de Cruz Azul. Hoy es, está claro, es una sentencia que le queda muy bien a Anselmi, es una premisa que con Cruz Azul, cada uno de los jugadores ha crecido a partir de su llegada. Cada uno de los jugadores, incluyendo Alexis, Alexis Gutiérrez, que decíamos, bueno, pasan técnicos y pasan técnicos y no se va del plantel, pero no termina por crecer. Y el propio Alexis, y no se diga Rotondi, han logrado una evolución muy importante. Otro tema, y no es personalizar, parece que este equipo empieza o empezaría a dejar de tener tanta dependencia en Nacho Rivero. Creo que Nacho Rivero puede ir y venir, entrar y salir. No estoy minimizando para nada su aporte, pero creo que este equipo, por mucho tiempo después de la novena, decíamos Nacho y 10 más. Bueno, hoy, afortunadamente, porque los demás recursos están funcionando, es Nacho también sirve, pero si no está Nacho, no estamos tan... ¿Y quién mete? ¿Y quién aporta gallardía? ¿Y quién aporta liderazgo? ¿Y quién llega por este costado? ¿Y quién llega de segunda línea? No, creo que todas las cosas están hoy suficientemente acomodadas como para que yo deje de estar dando lata con los refuerzos, ¿verdad? Adri, no sé cómo lo veas, pero yo creo que el once que puso ayer, Anselmi va a ser el once base. Para mí este ya es el once base. Y entiendo que en algunas circunstancias pueda variar, no sé si el posicionamiento, pero creo que, digamos, este sistema en donde se han acomodado ciertos elementos, cómo está rindiendo el equipo, pareciera que todo mundo se empieza a sentir cómodo en las posiciones, ¿no? Si bien Romo, el partido pasado, nos sorprendió jugando de central, pero vuelve a jugar otra vez en esta posición de media punta y se siente muy cómodo, intercambia posiciones con el Guti, Farabelli mucho más suelto, pisando mucho más área, Charlie, entendiendo que es el primer eslabón para empezar a generar juegos, sintiéndose muy cómodo ahí. ¿Cómo? O sea, lo que te garantiza. Lira en esa posición de libero, pero también lo vemos con mucha soltura, sumarse a la línea media con constancia, pareciera como que es un equipo muy armonioso en estos momentos, o por lo menos es la fresca impresión de lo que uno vio ayer. O sea, entonces sería difícil otra vez volver a cambiar cuando por ahí se ve todo tan, lo que acabo de mencionar, ¿no? Cuando todo se ve tan armonioso. Me faltó nada más para ponerle un pero a la actuación de ayer que le lleguen más pelotas al griego. No le llegó una ayer. Lo intentaron buscar, se quejaba, decías en la transmisión, Adrián, salió molesto, pero molesto porque yo, si me hubiera puesto en sus zapatos, hubiera dicho, híjole, este era un partido para hacerme presente en el marcador. Porque como delantero tienes que pensar así. Estás peleando el título de goleo, híjole, necaxa, lo vas ganando 2-0 al minuto 20. Genérenme algo, canijo, genérenme algo, búsquenme. Quiero hacer el mío, por lo menos quiero seguir ahí peleando en la tabla de goleo. Era un buen momento para seguir de racha. Y no lo encontraron. Entiendo que... Pero ¿no te parece que fijaba mucho a los centrales? Porque era una lucha impresionante con Montes y con Oliveros. Pero por ahí, por los lados, se abrían los espacios y entró el Guti, entró Rotondi. Me parece que eso aportó Yakumakis ayer, ¿no? Claro que por eso se fue molesto. Porque él quería la tuya. Pero le tocó fijar a los dos centrales que le pegaron y le dieron todo el juego. No, y entiendo que Cruz Azul, por sistema y por manera de jugar, por forma de jugar, es un equipo que no finaliza todo el tiempo con su centro delantero, ¿no? Que tiene mil variantes para atacar. Pero bueno, a veces también, no sé, yo por eso me pongo en los zapatos de él para hacer este comentario, ¿eh? No me pongo en los zapatos de Romo, de Charlie, que para él darle una asistencia a lo mejor a Yakumakis o al Guti o a Farabelli es igual, ¿no? El punto es que el equipo siga haciendo goles. Pero son de esos partidos en los que como centro delantero dices, estos pintan ideales para hacer dos, tres, ¿no? Y a lo mejor los que después menos pintan son en los que terminan apareciendo. Bueno, fue el pero nada más que tengo para la actuación de la máquina de ayer como ex centro delantero. Por cierto, Yakumakis, ya con un nivel de español bastante bueno, ¿eh? Ayer lo escuché, ayer escuché a Yakumakis ya hablando español. O sea, tal cual ya su conversación es en español, no en inglés, está en clases particulares. Pero sí me sorprendió su nivel de español con solo dos meses y medio en México. Y ya nada más para complementar, yo creo que sí, este va a ser el sistema. Y los once hombres de Martín Anselmi, habrá que ver, por supuesto, en Niguilla cómo está el toro, quién llega en mejor momento, quién llega en peor momento. Pero sí creo que en estos siguientes partidos será muy importante, Javier, no volverse predecibles, ¿no? Y creo que por ahí Anselmi le va a mover en algo, ¿no? Contra Puebla, contra Juárez, contra Santos. No mostrar tus mejores armas en estos partidos. Moverle algo ahí nada más como para distraer. Y en Liguilla tal vez volver a retomar este sistema que tanto le está dando. Aunque Anselmi nos ha demostrado que siempre le mueve y modifica algo y hace algo novedoso. Y entonces nos vuelve a gustar eso siguiente que él hace, ¿no? Pero por lo menos este once y este sistema lucen muy bien. Sí, yo creo que con esto iniciaría la Liguilla. Estoy de acuerdo con Tito contigo. Pero sí creo que le va a seguir moviendo. Justo como para mandar un mensaje de no me detectes, no me codifiques tan rápido. A lo mejor en los entrenamientos mandas un mensaje, ¿no? Este es el equipo, este es el once, etcétera. Pero sales a cada partido con algún agregado o algo distinto que después te permita sacar algunas conclusiones. Con lo que puedas perder de esa sintonía cuando mandas a los mismos once con el mismo esquema. Pero Anselmi ya sabemos que es un especialista. Está el tema de los chavos, ¿no? Entonces también ahí tiene que jugar un poco. Que ayer decía que sugería a él que contaran los minutos en el agregado. Para que entonces, que no me parece mala idea, ¿eh? Aunque de pronto parece como un atajo. Pero que los seis minutos, ocho minutos se pudieran utilizar para los menores. Ahora una pregunta, Adrián. ¿Cómo van a trabajar la semana? Este, porque pues viene otra vez el corte, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, América y Chivas van a jugar en Houston, ¿no? Un clásico muy a la baja. Pero bueno, la cobranza y estas cosas son importantes. Moverte en el ritmo futbolístico. Acercarte un poco a que no decaigas. ¿Qué hará Cruz Azul? ¿Tiene algún partido programado por ahí o nada? ¿Descanso? Supongo que vale la pena que ahorita les den tres días. No sé si domingo, lunes, martes, que se presenten hasta el miércoles. Este, ¿cómo correrá la semana? A ver, Cruz Azul, el plan inicial hasta hace unas semanas era viajar a Estados Unidos. Querían tener un partido amistoso. Bueno, dos partidos amistosos en esta fecha FIFA no se concretaron. No se pudieron cerrar. Y entonces Cruz Azul le va a dar prioridad al descanso estos primeros días, regresar y seguir trabajando. Van a trabajar con diez ausencias en total por la fecha FIFA. Se van cinco de selección mayor, cinco a selecciones juveniles, entre ellas Javier Suárez que se va a Venezuela sub-20. Entonces, en ese sentido, Cruz Azul dará descanso. Tratarán de trabajar con los poquitos jugadores que queden. Será muy importante verlo del Toro Fernández. El viernes realizó parte del Interescuadras, que me parece algo muy importante que comentar. Realizó parte del Interescuadras. Me dicen que esta fecha FIFA va a trabajar al cien por ciento y que lo más probable es que el viernes, como el viernes de la siguiente semana, como lo habíamos adelantado hace dos, tres semanitas aquí en el podcast, pueda estar convocado contra Puebla. La idea es darle minutos en la sub-23. Eso es la idea del cuerpo técnico, de la directiva. Pero sobre todo hacer un plan pensando en liguilla. Es decir, que el Toro Fernández pueda estar ya presente en la liguilla como una opción más para Martín Anselmi, que vamos a ver ahí si no termina convirtiéndose en otra variante para Cruz Azul. Pero en esta fecha FIFA será importantísimo ir viendo y siguiendo el trabajo y la evolución que tenga el Toro Fernández. Y otro jugador que se recupera en esta fecha FIFA es Nacho Rivero. Sé que podríamos decir que habría plantilla completa por primera vez en Cruz Azul desde febrero de este año. Guau, qué buen dato ese, ¿no? Espectacular. A ver, lo del griego. Yo pensé que el griego había salido. Qué bueno que salió molesto y no con una molestia. Pero otra vez son esos 60 minutos, ¿no? O sea, ahí hay una cosa que se repite, un síntoma, Adrián, que se repite sobre la hora y no sobre la hora y media de juego. Y te digo algo, Javi. Es muy curioso. Pero al minuto 55 vi a Martín viendo su reloj. Platica con su auxiliar y le dice... O sea, no pude escuchar. Traía los audífonos y estaba como a cinco metros Martín. Pero la seña fue como de... Pues ya, o sea, tres, cuatro minutitos mandamos llamar a Sepúlveda. Lo mandan llamar, sale Yakumax. O sea, creo que sí lo tiene muy cronometrado el asunto. O sea, sí está muy... Si está en la banca, que entra al 60 y juegue 30 minutos. Que quiere decir que no está al 100%. Si está más al 100 como para poder jugar, pues entonces lo sacamos al minuto 60, ¿no? Que ha sido muy recurrente. No vamos a ver nunca los 90, Joya, ¿o cómo va a estar? Contra Pachuca jugó a los 90, ¿no, Tito? Ah, sí. Ahorita lo revisamos. El partido lo demandaba. Ahorita lo revisamos, pero parece que si no estuviera al 100, hubiera cierto riesgo, o el partido está definido, es el número mágico. El minuto 60 ahí para Yakumax. Salió el 72 con Pachuca, Adrián. Ah, ok. Por montaña. Y salió también, ok. Oigan, entonces esto, Adrián, de que Arabia Saudita, Anselmi, Alonso, que de alguna manera viene de Majo González, que es una chica, yo la tengo considerada con todo el crédito, ¿no? O sea, no son de estas cuentas donde dices, no, ya se aventaron la volada, etcétera. No valdría la pena que, entiendo que a veces no caerá en la rumorología, ¿no? Pero no valdría la pena, ayer no le preguntaron a Anselmi sobre eso, no le han preguntado o sí. No, no se le preguntó a Martín Anselmi. A ver, a mí lo que me dijeron es que creen que lo máximo que pudo haber sido ese rumor es que fuera una recomendación a algún equipo. O sea, que los hubieran recomendado. Por ahí me mencionaron el nombre de Hierro, por ejemplo, ex directivo de las Chivas, que hubiera recomendado Iván Alonso o a Martín Anselmi en el fútbol árabe. Pero es mera suposición en lo que me dicen. Me dicen, yo creo que va por ahí, porque realmente no hay un interés, no han hablado con nadie, no se han acercado a Cruz Azul, no han negociado, no les han dicho, vamos a pagar la cláusula de rescisión. Recordarle a la gente, tanto Martín Anselmi como Iván Alonso tienen una cláusula de rescisión, tienen contrato multianual, firmó hasta dos mil veintisiete Martín Anselmi. A mí lo que me contaron esta semana, justamente cuando pregunté de esto de Arabia Saudita, es que Martín Anselmi ya está planeando también el siguiente torneo, junto con Iván Alonso, están empezando a ver el tema de la CONCACAF, Cruz Azul va a disputar fase preliminar, es decir, no entra directo a CONCACAF, sino que tiene una fase preliminar, y que ya está viendo todos esos temas, de que van a tener doble competencia, de quién podría ser baja, alta, etc. Entonces me dicen, nosotros vemos muy firme a Martín Anselmi y Iván Alonso para el siguiente semestre también, ¿no? No sé qué vaya a pasar después, seguramente alguien va a llegar por ellos, pero por lo menos hasta verano de dos mil veinticinco, sí da esa impresión de que va a llegar el proyecto. Seguramente alguna selección va a tocar la puerta, seguramente algún club en Europa, no dudo que de Arabia pueda venir algo, pero me dicen, de momento no hay nada, nadie se ha acercado a Cruz Azul, nadie ha preguntado, nadie nada, de momento por esta, por la dupla, que además suena raro, ¿no? Que fueran los dos, o sea, tanto Iván Alonso como Martín Anselmi, a mí lo que me habría sonado más es uno u otro, ¿no? Bueno, está interesante, ¿no? No conocemos la cláusula, el monto de la cláusula y tampoco conocemos, supongo, digamos los estímulos económicos que en pirámide le puede ir poniendo la cooperativa Anselmi y Alonso, ¿no? Para que ese sea un aliciente, sea la zanahoria y consideres todo lo que está en juego, ¿no? La edad de los hijos, la situación, obviamente, de México con respecto a Arabia Sanlí. Pero paremos, Javi, porque los acaban de renovar, ¿o no, Adrián? Sí, bueno, Martín firmó en el verano. Por eso. ¿El verano de este año o el anterior? No, este año, ¿verdad? No, este año, este año. Y bueno, ya para terminar, son, a ver si me equivoco, pero queda, Mira, no sé si en orden, pero queda Puebla, queda Atlas. Yo digo, Puebla, Juárez, Javi. Juárez. Pumas, Santos, Atlas y Tigres. Mira, justo un buen partidito para cerrar la temporada. A ver, pero fuera son Pumas y Atlas, ¿verdad? Fuera tienes a Puebla ahorita, después viene Juárez de local, se juega en CEU contra Pumas, viene Santos, vas a Atlas y recibes a Tigres. Que contra Tigres, digo, ojalá que Cruz Azul ya llegue afianzado como el primer lugar, pero podría ser duelo por el liderato si por ahí tropiezas y Tigres continúa, porque ahorita es el uno y el dos. Híjole, Adrián. Cuatro puntos. No sé si decirte que quisiera yo eso, o sea, a lo mejor hasta valdría la pena que ese partido te estuvieras definiendo el liderato, porque eso te mantiene en punto, no sé, no sé, porque vuelvo a lo mismo, imagínate que Cruz Azul ya no pueda bajar del uno, dos o tres, faltando tres partidos. Yo entiendo. Te digo cuál va a ser la presión de Cruz Azul, Javi, el récord de puntos. Que ahorita se empieza a hablar porque luce viable y todo, pero se van a seguir acercando y ahí va a ser la presión. Vamos a lograrlo. Y yo creo que esa puede ser la presión de Cruz Azul, una razón para seguir sumando y seguir llegando bien a Liguilla. Pero no crees, Adrián, Javier, que en el dado caso de que se consiga o de que se quede muy cerca de hacer un torneo rozando la excelencia, te aumenta mucho más la presión después en la Liguilla. Digo, la presión en la Liguilla Cruz Azul la va a tener, ¿no? Y eso es desde antes de que empiece este torneo. Pero si le añades un torneo como el que está teniendo, la presión va a aumentar, porque Cruz Azul va a tener que jugar con la etiqueta de que es el rival a vencer. Pero ya juega ahorita con eso, Tito. No, bueno, por eso, y te lo estoy diciendo desde antes, incluso del torneo decíamos, bueno, Cruz Azul con lo que ya hizo, el torneo pasado con el plantel que tenía, los refuerzos que trajeron, lo que está haciendo este torneo, aunado a lo que ha hecho este torneo, y vamos a ver cómo cierra, va a aumentar mucho más. Porque si dices, bueno, hiciste un gran torneo, pero este torneo tuviste tus bachecitos, como se tuvo el torneo pasado, y dices, bueno, todavía uno tiene como, no sé, por decirte, hoy la expectativa que hay del equipo, esta, se me fue la palabra, sí, la expectativa, esta ilusión que tiene la gente con el equipo, no es la misma que tenía la afición cuando se terminó la Leeds Cup, no me vas a decir que es la misma. Sí, ¿no? Cuando se terminó la Leeds Cup dijimos, ay, vamos a ver qué pasó, es bache, va a ser así, ¿no? Pues, claro, vinieron, si no estoy mal, seis triunfos de siete partidos, salvo esa derrota con San Luis, y todo mundo ahora, ¿no? Pues ya estamos, ya que nos den la copa, como lo decía antes, ¿no? Digo, así funcionamos los seres humanos, nos movemos con base en el resultado, obviamente acá hay un tema de fondo que es el más relevante de todos, que es el funcionamiento, porque tú puedes ganar y no convencer, pero acá estás ganando y estás convenciendo, entonces la ilusión aumenta, ¿no? Entonces tiene que ser este, pero bueno, a ver, todo mundo que se pone la camiseta de Cruz Azul sabe que está defendiendo la historia de un equipo grande, y bueno, habrá que llegar a la liguicha como sea, con récord de puntos, sin récord de puntos, ojalá Cruz Azul pueda terminar líder, todos sabemos que en la liguilla el hecho de poder cerrar en casa y de tener a favor el resultado global en cuartos y en semis, es un factor importantísimo, ¿no? Sí. Y qué decir si hipotéticamente tuviéramos una final en el azul, ¿no? Bueno. Hay señal, y estoy de acuerdo con Tito, la presión es distinta porque la América estaba de otra manera, o sea, la América estaba marcando una pauta distinta, hoy es Cruz Azul y los demás, o sea, la distancia sobre cualquiera, digamos, en fluidez, en brillantez, o sea, por encima del Toluca, de Tigres, de Monterrey, de América, de Pumas, hoy sí Cruz Azul está sacando un margen muy amplio en la expectativa, pero sí creo que hay señales de que este equipo está curado en el asunto de perder porque me intimidé, perder porque estaba presionado, perder porque la presión no se pudo canalizar, pero claro, aparte de que de pronto Cruz Azul pudiera jugar perfecto en la liguilla, pues también los demás pueden crecer, y cuando tú ves ciertas plantillas que entren en conexión, ahí dices, caray, tienen el nivel de Cruz Azul, lo tendrían en talento, entonces, mientras más se tarde, mejor para nosotros, para los Cruz Azulinos, y bueno, sí, aprovechar todas las ventajas, creo que el liderato general también, como lo dijimos el torneo anterior, una situación arbitral, como la del penalti de Rotondi, pues ahora te la van a dar a favor, porque simplemente hay este asunto de que es el equipo más competitivo, es el líder, es el que lo ha hecho mejor, y eso genera una serie de ventajas en todos los sentidos, en todo lo que hay en una liguilla, pero bueno, estamos ya. Oye Javi, ya para cerrar, ¿sabes qué podría pasar? Un escenario que podría haber en la liguilla, que América se mete en play-in, y se meta como el octavo. Uno contra ocho. Un cruce uno contra ocho, ¿eh? Sí. Yo todavía, le veo el calendario a la América, sé que le veo el calendario a la América, lo reviso, y creo que todavía va, podría alcanzar, este, ¿no? Mira Javi, a ver, entre el séptimo, que es Cholos, y América, que es décimo, hay seis puntos de diferencia. Sí. O sea, le tiene que acortar al séptimo, obviamente, al octavo, que es Atlas, hay tres puntos de diferencia, catorce de América contra diecisiete. O sea, quedan seis jornadas por jugar. ¿Qué querías que chequemos? ¿El calendario de América, Javi? Son dieciocho puntos por disputarse, ¿no? Sí. Con diferencia. Sí, pero el calendario de la América creo que está como ahí medio... Mira, recibe a Santos, va a Tijuana, que me parece una parada brava, recibe a Monterrey, es otra parada brava, va a Mazatlán, recibe a Pachuca, que es otra parada brava, y cierra en Toluca. Uf. El calendario no está nada fácil para América, ¿eh? No está nada. La bronca es que los que están atrás de América, nadie gana, Tito. Puebla, Necaxa, No, pero a lo que voy, Adri, a lo que voy es, no es que queda afuera, pero que se meta en esa posición de siete u ocho, para que terminar como siete, en el dado caso de que Cruz Azul sea líder, cada vez, o sea, veo muy probable que si América se meta, se meta en ese puesto nueve o diez del play-in, y sea octavo de la clasificación, en el dado caso de avanzar, no séptimo, ¿me explico? Sí. Creo con muchas probabilidades lo que tú mencionas, de que si se mete a la liguilla, sea como octavo y no como séptimo. Ahora, tienes que ganar dos play-in, ¿no? Porque tienes que ganar el partido del noveno y décimo, y después jugar contra el perdedor del siete y el ocho. Sí, bueno, calificaste de bravo lo de Cholo, lo de Pachuca y lo de Monterrey, yo creo. ¿Ah, no crees que sean bravos, Javi? Y el de Toluca. El de Toluca sí, el de Toluca sí es otro nivel, pero... Cholo está casi con paso perfecto en su casa. ¿Y Monterrey de visitante? Pachuca es el coco de la América. Monterrey, bueno, está bien que Monterrey es una de cal y una de arena. ¿El de Monterrey es acá? ¿El de Monterrey? Bueno, sí, pero también le ha dado buena batalla. ¿Y Toluca a cerrar afuera? Está bravo. Toluca sí es otro nivel. Bueno, a ver dónde juega. Imagínate esa última jornada, ¿no? En donde América vaya a Toluca y tenga que sacar un resultado positivo, no digamos victoria, pero positivo. Eh, sacar el punto. ¿Eh? Sacar el puntito en Toluca. A sabiendas que se... No, 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 está bravísimo el calendario. Yo no lo tenía muy claro, pero ahora que lo veo dije, ay, caray. Lo considero de complejidad media, Tito. No, no, no. No, yo creo que sí está bravo. ¿Sabes cómo anda el América también, eh? Porque si me dice, el América está en su prime, te digo, bueno, sí, calidad, pero como anda el América ahorita, no sé de qué, de qué nivel llamarlo. Bueno, pues, hasta aquí llegamos, eh, queridos compañeros, Tito, Adrián, Paco, Ian, muchas gracias y nos escuchamos el miércoles en el podcast de La Máquina, ojalá que ya con el Chaco Jiménez. Les mando un abrazo y nos vemos en unos días. Abrazo, Adrián, Pacito. Bye.